A pesar de realizar mesas de trabajo, de presentar compromisos por la autoridad, entre otras acciones, la realidad es que aún persiste el problema de niños vendedores de la calle a altas horas de la noche. Este problema social ha sido por varios años señalado por diferentes sectores de la sociedad que lo han criticado por permitir que los niños sigan siendo explotados laboralmente por sus propios padres. Incluso, se ha señalado en múltiples ocasiones que son redes de explotación laboral que provienen de otros estados del país. Cabe mencionar que autoridades de protección civil así como de inspección fiscal de este municipio han realizado diversos operativos para retirar a estos niños de la zona turística. Sin embargo, hasta el momento no ha habido éxito en este problema social que afecta a la imagen del destino, pero sobre todo la de los menores que son sometidos a este tipo de actividad por sus propios padres.